Un motorista se quejó de una zanja que fue abierta para corregir una avería en el acueducto y aún permanece sin resolver el problema. ¿Cuándo es que va a resolver ese ojo? Se obtiene muchos problemas, hay que solucionar eso, hay muchas cualidades para resolver eso. La problemática se encuentra próximo al puente Rivera del Jaya, aquí en San Francisco de Macorís. NTN, su noticiero regional, Robinson Blanco.